Una jornada especial se vive en la conmemoración del Día del Empleado Administrativo UIS 2024. En este evento se destacó a los funcionarios con 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40 y 45 años consecutivos de servicio a la institución. Son 45 años de servicio a la universidad, la cual me ha dado tanto. Primeramente quiero darle gracias a Dios. Me siento bendecida, me siento honrada, privilegiada. La universidad me ha dado todo, la quiero demasiado. Son 45 años, pero laboro con la misma intensidad, con el mismo compromiso y siempre deseando todo lo mejor para mi querida Alma Matos. Uno de los grupos más numerosos de condecorados fue el de los funcionarios que cumplen 10 años de servicio en la UIS. Allí recibieron su distinción un total de 125 personas. Y para mí es un privilegio trabajar con la Universidad Industrial Santander, porque gracias a ellas, gracias a esta universidad, he logrado tener una mejor calidad de vida. Mis hijos son egresados de la universidad, le debo mucho a esta universidad y espero que sean muchos años más de vida entregarles lo mejor de mí para esta universidad. El evento concluyó con un reconocimiento especial a los funcionarios que alcanzaron la pensión en el último año. La UIS me representa muchas cosas de la vida y gracias a ella, tengo a los dos hijos míos, el hijo menor que está aquí, ingeniero industrial, y el hijo mayor que salió también de la Facultad de Salud, de fisioterapeuta. Tengo el honor porque sinceramente uno se siente el gusto trabajando en la institución, porque más de 41 años trabajando en la UIS. La ceremonia de exaltación se realizó en el Auditorio Luisa Calvo y allí los condecorados estuvieron acompañados por sus colegas, amigos y familiares.